Cuando alguien se equivoca, lo matamos. Ya está. Hiciste las cosas mal. Estás fuera del partido. Pero, ¿sabes? Una cosa Dios te dice. Seguí jugando. ¿Viste que cuando un jugador de fútbol se equivoca, toda la hinchada le grita? ¡Eh, qué sé! Y empiezan a decirle al técnico, ¡sácalo, sácalo! Mi marido vino a mucho partido. Sé lo que te digo. Y aunque él está en Estados Unidos y el partido está en Argentina, el tipo grita, ¡sácalo, ese! Pero, ¿sabes lo que hace el jugador? Sigue pateando la pelota. Porque el técnico dice, seguí jugando. Te equivocaste, levantate y seguí jugando. Porque no es la hinchada la que dice que se te acabó el partido. El que dice, si seguí jugando o no, es tu entrenador. Y Dios te dice, seguí pateando la pelota. Te caíste, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Porque el partido no terminó. Vas a patear la pelota hasta el final. Y hoy acá hay algunos que se han equivocado, o muchos se han equivocado y están frenando. Hoy Dios te dice, párate. Y aunque la hinchada te está chiflando, vos vas a seguir pateando la pelota. Porque cuando nadie se dé cuenta, le vas a pegar el golazo al diablo. Y los que antes decían, ¡eh, sácalo! Ahora te dice, ¡qué grande gol! Porque la gente es así. La gente un día te rechaza y otro día te abraza. Por eso no importa lo que diga la gente. No estás buscando fama, estás buscando el éxito de Dios.